Soy arquitecto y coordinador de la iniciativa UBIN que venimos a presentar esta mañana. Antes de continuar, lo que quiero es daros las gracias a todos por asistir. Creo que hoy es un día muy importante para Vigilismar, para el sector de la edificación también y para todos nosotros. Sin más dilaciones, pasamos a hacer la presentación. Gracias. Yo supongo que todos los que estáis aquí habéis oído hablar algo de Vigilismar o Suena. No es una novedad, ni una cosa extraña, ni qué es eso del Vigilismar. Esto es una gran ventaja porque muchas veces cuando nos toca hablar en público, la gente no sabe muy bien de qué va el asunto. Tenemos la suerte que, bueno, yo creo que estamos rodeados de profesionales y de gente muy preparada y que ya tenemos bastante avanzado. Con lo cual, lo que os vamos a presentar hoy no sonará raro y espero que sea de vuestro agrado. Vigilismar no es una tendencia, lo hablábamos antes, ni es una moda. Vigilismar es un nuevo paradigma, yo lo entiendo como un nuevo paradigma, como una forma novedosa de entender el proceso constructivo. En nuestro entorno sociocultural económico, Vigilismar ya se ha estado adaptando. Vigilismar está presente, ya lo habéis oído antes, en Chile, está presente en Estados Unidos, en el Reino Unido, en los países nórdicos. Nos llevan bastante ventaja porque mientras ellos ya están trabajando y de hecho están publicando normativa ya en este momento relacionada con Vigilismar, nosotros aún empezamos a oír hablar. Si os fijáis, en la diapositiva anterior, en 2007, en Estados Unidos, aparecen tres documentos muy importantes. Que, de hecho, pues siempre han sido una referencia para nosotros los que estamos aquí metidos en el mundo del BIM. Por un lado, la guía publicada por el Instituto Americano de Arquitectos, Integrated Project Delivery Guide, que lo tenéis aquí a la izquierda, es un documento interesantísimo. Yo creo que va a marcar la pauta del desarrollo del sector en los próximos años. COVIe, el del medio, desarrollado por el Instituto Norteamericano de Ingenieros. COVIe es una especie de protocolo de intercambio de información de la construcción utilizando la metodología BIM. Fijaros que en 2007 sale, lo adoptan los ingleses ya en este momento para sus objetivos, que luego veremos al final. Y hace una semana se ha publicado la primera British Standard relacionada con BIM y concretamente considerando la aplicación de COVIe al sector. Y por último, fijaros, en 2007 también sale una guía de la GSA, de la General Service Administration, que es la Administración de Servicios Federales Generales de Estados Unidos, donde ya empieza a dar las pautas para su edificación de los facilities que ellos promueven en BIM, 2007. Estamos hablando de ocho años. En 2013, que se va acercando, tenemos a los ingleses. Los ingleses tienen desde 2011 un objetivo, un objetivo que es que en 2016 todos los edificios que se ejecuten, todos los proyectos que se ejecuten con fondos de la Administración, más de 50 millones de libras, tiene que ejecutarse con una metodología BIM. Y de hecho, bueno, pues exige que la documentación se presente en un formato COVIe. En 2013 vemos que ya empiezan las primeras guías de la British Standard. NBS, que es una iniciativa gubernamental, y empieza a emitir ya informes sobre el estado de BIM. Y a la derecha tenemos el primer documento COVIe inglés, basado en el documento norteamericano. Y en España, ¿qué pasa? Pues nada, no pasa nada. Nos juntamos unos cuantos aficionados a esto, o decir, de alguna manera, somos profesionales, no somos aficionados profesionales, cada uno en lo nuestro, pues tenemos gente muy preparada, pero bastante aficionados a estas metodologías, en la medida que, por lo menos a mí me interesa, en la medida en que me facilita el trabajo y lo hace mejor. Tuvimos un primer congreso, EUBIM, en Valencia, en 2013, Congreso Nacional. Y en este Congreso Nacional, pues se habló de las carencias que tenemos en España y en español en general, en relación a la documentación BIM, protocolos, formas de trabajar, porque esto es una metodología bastante rigurosa. No puede uno trabajar como no le dé la gana, porque al fin y al cabo, en el fondo BIM es trabajo colaborativo. Nosotros tenemos que trabajar con otros a la vez, en equipo, y cada uno, vamos, tenemos que ponernos de acuerdo en cómo vamos a trabajar. Esta iniciativa surge liderada por José González Díaz, de BOD, al que agradezco muchísimo la confianza que ha depositado en todo el equipo que hemos colaborado en esto, y en mí personalmente, para que yo pudiera dirigirlo. Es una iniciativa voluntaria. Lo que se pretendía era que estuviera abierta a todos los interesados, que la documentación de esta guía se realizara de una manera colaborativa, con un trabajo desinteresado, con total transparencia, y que se reconociera explícitamente a todos y cada uno de los colaboradores en este trabajo. Iniciativa gratis. No tenemos dinero en UBIM, porque es un congreso, nos juntamos asistentes, y vemos que, bueno, algo hay que hacer y no hay fondos, pues tampoco pasa nada. Es decir, nosotros estamos inmersos en el siglo XXI. En el siglo XXI tenéis que pensar que son los tiempos en los que el trabajo colaborativo, en los que la aportación voluntaria y en los que nos podamos juntar todos los interesados y podemos sacar iniciativas adelante, es la pauta que nos va a acompañar. Para trabajar en la guía, estuvimos revisando documentación internacional que pudiera ser de interés, que pudiera ser la base para hacer la nuestra. Estuvimos estudiando normativa británica, norteamericana, nórdica, y encontramos una documentación que nos pareció que era la más coherente, la mejor estructurada, y es la guía de Common BIM Requirements del COBIM de Finlandia. Es una iniciativa de Building Smart Finlandia que consta de 13 cuadernos dedicados, son monografías cortas dedicadas a distintos aspectos del proceso constructivo del sector de la edificación. Nos pareció muy interesante empezar con esto y aplicarlo a nuestro sector en España. Pedimos permiso en su momento, nos pusimos en contacto con Building Smart Finlandia, Sergio, nuestro presidente, estuvo hablando con ellos, nos cedieron de una manera gratuita también y desinteresada los derechos de utilización de esta guía, y nos pusimos a trabajar en ello. Tenemos que decir que, como trabajamos en una guía, en 13 documentos, en una traducción, y no solo una traducción, es una traducción y una adaptación al sector. Nosotros tenemos que coger cada cuaderno de estos, traducirlo, y decir, bueno, y esto en español, ¿cómo funciona? Y esto en España, ¿cómo se utiliza? Y claro, la cuestión era, 13 cuadernos profesionales, nos hace falta gente. Entonces, lanzamos una iniciativa en las redes sociales, concretamente en LinkedIn, publicamos qué era lo que queríamos hacer y pedimos voluntarios. Bueno, pues, hemos tenido la suerte de que podemos contar con 80 voluntarios, altamente cualificados profesionalmente, estamos hablando de que tenemos en nuestras filas arquitectos, ingenieros, aparejadores, tenemos tanto doctores arquitectos, doctores ingenieros como estudiantes de ingeniería, tenemos empleados de empresas y directivos. Tenemos un conjunto bastante rico de puntos de vista que nos van a ayudar a desarrollar esta guía y no solo traducirla, sino enfocarla. La guía tiene este aspecto, le hemos denominado UBIM como la iniciativa, Usuarios BIM, Guía de Usuarios BIM, consta de 13 cuadernos, y son los que tenemos aquí, cada uno con su portada. Y tenemos el documento 1, que me gustaría que lo presentara Augusto Mora, compañero arquitecto, que se va a ocupar de ello, no sin antes hacer referencia a que en este documento tenemos en la cuarta portada, en este documento y en todos ellos, el equipo que se ha ocupado en primer lugar de coordinarlo y en segundo lugar de redactarlo. En la coordinación hemos trabajado con un comité general delegado de esta iniciativa que ha marcado las pautas. Yo personalmente me he ocupado de dirigir este proyecto y llevarlo a su fin y he contado con tres personas que están aquí presentes conmigo con las que juntos hemos trabajado codo con codo para poder sacar esto adelante. Cada uno de ellos, Augusto, Martí y David, que ya se presentarán cuando hablemos de cada uno de la guía que le ha correspondido coordinar, han coordinado entre cuatro y cinco equipos cada uno y cada equipo estaba formado por cinco personas. Cada cuaderno se solicitó expresamente profesionales que estuvieran vinculados con esta disciplina. En caso concreto, por ejemplo, de estructuras, tengo que decir que han colaborado profesores de estructuras, profesores universitarios, doctores de la Europea de Madrid, de la Universidad de La Coruña. Es decir, que, bueno, creo que hemos conseguido un objetivo que nos hemos marcado inicialmente, que fuera una guía solvente, estructurada, clara, asequible y que nos permitiera de alguna manera abrir el camino, abrir el camino, romper el melón, abrir el melón y ver, pues, oye, mira, qué es lo que tenemos entre manos y, señores, aquí queda esto para que se pueda desarrollar. Bueno, Augusto, a mí me gustaría que empezaras a comentarnos un poquito de este tema. Hola, qué tal, buenos días. Soy Augusto Mora, soy arquitecto, como ha dicho Manuel. Bueno, el trabajo ha sido duro. Creemos que ha quedado una cosa bastante decente, mejorable, por supuesto. Y, entonces, bueno, yo os voy a contar un poco, pues, el asunto de los documentos que me ha tocado coordinar, en los que he tenido que trabajar. El primero es el documento número uno. Es un documento de generalidades, ¿de acuerdo? Es un documento que nadie espere encontrar aquí una norma para aplicar directamente, sino que es un documento de base para que luego diversos organismos, diversos gestores de proyectos, equipos de proyectos, desarrollen sus propias normas específicas para su trabajo concreto. Pero que tengamos todos una base común de la que partir, ¿de acuerdo? Y, entonces, este documento, el primero, pues, se estructura estableciendo eso, unos requisitos básicos comunes para lo que van a ser el resto también de documentos que se desarrollan a continuación, del 2 al 13. Entonces, hace unos requisitos en cuanto, requisitos, entre comillas, de software, de cuándo se debe liberar el modelo, de cómo gestionar el tema de coordenadas, unidades, un poco para que la gente que trabaja en un equipo que, repito, estamos haciendo una colaboración, haciendo una construcción virtual de un edificio, pues que todo encaje, ¿no?, que es de lo que se trata. ¿Qué precisión se puede pedir al modelo en cada momento, en cada fase, más o menos? El uso de las herramientas de modelado específicas para cada elemento constructivo, cómo podemos organizar el edificio físicamente dentro de nuestro modelo virtual, el uso de niveles, el uso de referencias, cómo elaborar una especificación BIM propia para una administración o una empresa, pues, que ponga su propia norma. De hecho, la mayoría, en Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría de los organismos tienen sus propias normas. La Autoridad Portuaria de Nueva York tiene sus normas, la Universidad de Pensilvania tiene sus normas, distintos organismos tienen sus normas. Introduce la figura del coordinador BIM, precisamente al estar trabajando un equipo multidisciplinar, tiene que haber alguien que controle, que coordine la forma en la que abordan el BIM cada uno de los miembros de ese equipo. ¿Cómo encaja todo? Que luego no haya problemas de que la estructura no encaja con las instalaciones o los problemas que pasan siempre. Digamos, el coordinador lo que tiene que hacer es, de alguna forma, sentar las bases para que eso encaje. ¿Cómo se publican los modelos? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Qué pasa con los modelos de trabajo? Modelos que todavía no están maduros para hacerlos públicos, para pasarle a un colaborador documentos de trabajo. Y luego, sienta un poco las bases del aseguramiento de la calidad. ¿En qué momento se va a controlar el contenido o la calidad del contenido de cada modelo? Todo esto, en este primer documento, son aspectos muy generales y de pasada, porque luego la mayoría de estos aspectos van a quedar desarrollados posteriormente, de forma específica, en documentos específicos. El documento, creo que el 4 habla de estructuras, o el 5, no recuerdo cuáles, y entonces se van desarrollando todas estas cosas mucho más en detalle. Entonces, básicamente, también aborda un aspecto fundamental, en una segunda fase este documento, que es cómo se generan las distintas fases y los modelos de... O sea, cómo vamos abordando los distintos modelos en las distintas fases del proyecto. Por citarlo muy rápidamente. Los estudios alternativos, el diseño inicial, el diseño detallado, el modelo para licitación, el modelo para construcción y la puesta en funcionamiento. Esto sería lo que es el primer documento. El segundo también me toca a mí, sigo hablando un poco más. Entonces, el segundo es ya un modelo, es un documento que trata específicamente sobre lo que llamaríamos nosotros el estado actual. El estado actual de un edificio o el estado actual de un terreno. Lo que me va a servir a mí, o a mi equipo, al equipo de proyecto, de base para desarrollar el proyecto, para desarrollar el modelo. Entonces, aquí establece, primero hacen unas definiciones generales y establece unas pautas para cómo abordar o cómo atacar la toma de datos. De tomar datos de tanto del terreno, tanto del edificio, y especificando claramente qué cosas se van a incluir en cada momento en función del objetivo que busquemos. Establece también unos requisitos de coordenadas, como no podía ser de otra manera. Evidentemente, el terreno o el edificio existente va a servir de base y para todo el trabajo posterior. Si no hacemos un buen trabajo de establecimiento de coordenadas, pues vamos a tener problemas, vamos a tener problemas de coordinación. Luego establece cómo modelar el emplazamiento y con qué nivel de precisión. Incluso establece también, de alguna forma, niveles en función de la herramienta que vayamos a utilizar. Si vamos a tomar datos con una cinta métrica normal, con un láser, con una estación total o con un escáner láser. Entonces, en función de eso, también establece distintos niveles de precisión. También, forma en la que vamos a transferir esa información que nosotros hemos tomado del modelo de estado actual, del terreno, cómo la vamos a transferir, en qué formato, para llevarla al resto de equipo de colaboradores, para que puedan seguir trabajando sobre él. Y, por último, también medidas de control de calidad. Estamos en la situación inicial. Si desde el primer momento no somos conscientes de que tenemos que aplicar medidas de control de calidad, puede ser que partamos, hagamos un gigante con pies de barro. O sea, estamos montando, a lo mejor, el proyecto sobre una toma de datos inexacta. Entonces, hay que ser muy escrupuloso, y aquí sí que hace un poco más de hincapié, en cómo controlar la calidad en el modelado del estado actual, para asegurarnos de que partimos de una buena base. Y, en principio, me toca otra vez. Es que me han tocado el 1, el 2, el 3 y el 8. Bueno, la idea es que vayamos explicando secuencialmente todos los cuadernos desde el principio, y como se va a hacer cargo de la explicación cada uno de los coordinadores, pues ahí nos encontraremos que hay coordinadores como Augusto, que presentan tres cuadernos de un tirón, ¿no? Pero, bueno, lo veremos alternando. Bueno, pues he hecho una pequeña pausa para refrescar la garganta. El documento número 3 es el documento que ya habla del modelado arquitectónico. Sería el que establece las bases para que el equipo de diseño, los proyectistas iniciales de forma arquitectónica, básicamente arquitectos, bueno, pues tengan precisamente las bases para elaborar sus normas o procedimientos para desarrollar el modelo BIM arquitectónico. ¿Qué es el modelo BIM arquitectónico? Bueno, pues todo menos estructuras e instalaciones, vamos a decirlo así. También establece, bueno, pues que requisitos a nivel de software, un poco repitiendo, desarrollando más en detalle lo que he comentado que estaba en el documento número 1 de generalidades, aquí ya lo desarrolla más en detalle. Aspectos del software, qué versiones de software hay que utilizar, o qué versiones de los ficheros hay que utilizar, más que del software, porque hay, ya sabéis, muchísimas marcas de programas y cada una hace unas cosas mejor y otras peor. Requisitos en cuanto a liberación del modelo, requisitos en cuanto a coordenadas y unidades, que tiene que ser coherente, esto lo repetiremos muchísimo en todos los documentos, porque en el fondo se trata de buscar siempre soluciones coherentes. ¿Qué precisión se debe pedir al modelo BIM en cada momento? No sé si os suena el famoso LOD, el Level of Development de los americanos. Los finlandeses tienen otra organización, el modelo espacial, el modelo constructivo, el modelo de espacio, bueno, pero más o menos son equiparables. Entonces, bueno, pues establece una serie de contenidos, de desarrollo del contenido, que debe tener el modelo a medida que va avanzando en las distintas fases del proyecto, a medida que va madurando. Las herramientas de modelado, muy importante, no entendamos por herramientas de modelado el hecho de coger y pensar en una aplicación, sino las herramientas de modelado, el decir, voy a modelar un muro, utilizo la herramienta muro, no utilizo la herramienta suelo, ¿vale? O sea, es utilizar la herramienta correcta, para que luego, cuando compartamos información, todo eso sea coherente. ¿Cómo organizar el edificio en niveles, en suelos? Todos más o menos hacemos los edificios y cuando hacemos presupuestos o cualquier cosa organizamos, organizamos por plantas. Pues entonces, aquí se sigue también, obviamente, el mismo criterio. Especificaciones BIM internas, el papel del coordinador BIM, normas para publicar los modelos, modelos de trabajo, y el aseguramiento de la calidad. Todo esto viene detallado en el documento, que son, repito, detallar lo que ya se venía expuesto en el documento número uno. Luego, una parte muy importante, la segunda, es lo de las necesidades y objetivos, para qué, digamos, plantearse los objetivos y necesidades a las que tiene que responder el modelo arquitectónico en cada una de las fases. Entonces, si estamos en una fase de estudio de alternativas, una fase muy nebulosa, muy creativa, estamos en una fase de diseño inicial, distribuyendo espacios un poco para hacer los primeros números, pero primeros. Luego ya llegamos al nivel del diseño detallado, lo que los americanos dirían que es el LOC 300, para poder sacar unas mediciones bastante decentes. Y luego entramos ya en temas de licitación y contratación, donde ya hemos incorporado un montón de especificaciones técnicas ya para todas las partes del modelo, que permitan a un contratista o a varios contratistas presentar una oferta, una oferta coherente con datos. Luego tenemos la última fase de la construcción, donde el contratista utiliza el modelo como documento de obra y, por último, la explotación, la puesta en funcionamiento, comprobar todo lo que funciona ese edificio simulándolo en un modelo también. Y ese es el contenido del documento número 3. Pasamos al documento número 4. David Martínez nos va a hablar de este documento y de algunos más. David. Sí, como dicen, nos presentamos. ¿Se oye? Soy David Martínez, soy arquitecto y máster en instalaciones. Y pues me encargué de... Ingeniero de la edificación. ¿Eh? Ingeniero de la edificación. No, no, arquitecto. ¿Arquitecto? ¿Solo? Bueno, me encargué, entre otros, de coordinar el documento de MEP, que se llama en la lengua original, de instalaciones para nosotros, que sin duda es la disciplina más compleja de modelar y, sobre todo, la que tiene mayor repercusión en cuanto a plazo y a precio en posibles desviaciones de las mismas en obra. Las instalaciones cada vez tienen más relevancia en los edificios por la calidad que se les va exigiendo a los mismos, el confort creciente que se les pide. Se dedica un capítulo de la guía en especial a la previsión espacial de las instalaciones desde un diseño muy inicial para que, como decía antes Augusto, pues para que todo encaje. Entonces, ya desde inicio, da una serie de recomendaciones para coordinar estos procesos. Por supuesto, trata con detalle de un capítulo para cada instalación, agua y saneamiento, ventilación, calefacción y refrigeración, incendios, electricidad y telecomunicaciones y otras instalaciones. Tiene otro capítulo la guía que habla de la automatización de edificios y, de todo ello, la guía tiene como dos fases. Una que se podría asemejar con la información que tiene que tener ese modelo de instalaciones, digamos hasta el proyecto básico, por asemejar lo que hacemos en España, y otra al desarrollar el proyecto de ejecución. Precisamente, el éxito del modelo de instalaciones se basa bastante en la comunicación que también la regula entre las distintas disciplinas de arquitectura, estructura de instalaciones y, por último, en el último capítulo habla de unas indicaciones para el modelo Asbilt, lo que tendría que tener cada instalación. Destacar de la guía que las planteadas instalaciones no como un modelo final coordinado, que por supuesto, sino también incide mucho en cómo utilizar el BIM para que se pueda ejecutar, utilizar y mantener correctamente. Es decir, cuando una tubería va de la otra y esa tiene que entrar una mano para poner un tornillo, pues hay que respetar ciertas holguras o mantener unos equipos, etcétera, pues esto queda recogido ampliamente en la guía. Y también destacaría de este documento, que creo que es de los más amplios de la guía, la existencia de un modelo de huecos. Es un modelo físico, real, que tiene que hacer compatible esos huecos que tienen que coexistir en la estructura, la arquitectura y las instalaciones para que todo aquello pueda funcionar. Entonces, explica cómo este modelo tiene que ir pasando entre los distintos agentes y establecemos unos criterios para todo esto. Bueno, ahora Martí Broquetas nos va a hablar del siguiente documento, que es Diseño Estructural. Martí. Hola a todos, soy Martí Broquetas, soy arquitecto y máster en Project Management. Bueno, entre otros, yo he coordinado el documento relativo al modelado de estructura. La verdad hay que decir que no necesito mucha coordinación porque los autores hicieron un muy buen trabajo, muy rápido y muy completo. Quizás solo como introducción me gustaría decir, para que quede claro un poco lo que es la guía, la guía habla de, o sea, el título original era el Common BIM Requirements, o sea, los requisitos comunes de BIM. No habla en ningún caso de cómo se hacen ciertas cosas con ciertas herramientas, sino que nos pone un poco los requisitos comunes que hay que tener en cuenta para hacer los diferentes procesos que se van a afrontar dentro de lo que es el ciclo de vida del proyecto y del edificio en relación con el BIM. En lo que respecta al documento de relativa estructura, por ejemplo, nos dice qué es lo que hay que modelar y qué es lo que no es necesario modelar. Pone unas bases muy básicas en las que nos define, por ejemplo, que hay que modelar todos los elementos portantes, hay que modelar todo lo que sean elementos de hormigón por un tema de su relevancia a nivel de mediciones y de presupuesto y todo elemento que lo deja un poco sin definir que por su tamaño puede afectar a otras disciplinas. Entonces, esos son los criterios un poco generales que define la guía. Luego nos habla también un poco de cómo organizar el modelo, que creo que eso es común en las diferentes guías de los diferentes apartados de proyección, tanto de arquitectura, de instalaciones y de estructura, en la que nos habla de organizar siempre todos los elementos por planta. Por lo tanto, en el caso de estructura, de pensar que los pilares arranquen en cada nivel y que solo los elementos que por sus características tengan que tener más de una planta puedan pasar más de una planta, pero que el modelo esté dividido por plantas para facilitar luego la comprensión de dónde están situados estos elementos. Luego la guía también habla un poco de los diferentes usos o las diferentes cosas a tener en cuenta en función de las diferentes fases. Nos habla de qué rol puede jugar el proyectista de estructura en un entorno BIM en fase anteproyecto, donde puede estar simplemente validando la solución arquitectónica sin necesidad de estar realmente modelando nada aún. Y cómo, a medida que vamos pasando al proyecto básico, por ejemplo, donde ya se tiene que hacer una primera compatibilización con las instalaciones y cuando ya llegamos al proyecto de ejecución, donde ya el modelo de estructura es un modelo con dimensiones reales. Este es el criterio que sigue un poco la guía para explicar todos estos requisitos a tener en cuenta a la hora de abordar un modelo de estructura. Y la guía número 6 es aseguramiento de la calidad, que también se ocupó de coordinar la Martín. Yo creo que esta guía es una de las que es más interesante de leer, porque igual es un tema que a veces puede ser menos intuitivo de que sea necesario en este entorno. Y creo que es muy importante tener en cuenta que si estamos en un entorno en el que se está generando un montón de información, se está alimentando unos modelos tridimensionales, pero sobre todo unos modelos que son bases de datos de información, el hacer un control de calidad sobre estos modelos es muy importante para poder evaluar si los entregables, si los modelos que se comparten, que se publican, realmente están cumpliendo con los requisitos del proyecto. Entonces, un poco de forma indirecta, la guía ya hace referencia al hecho de tener unos requisitos iniciales, que esos están también un poco definidos en el capítulo 1, y en base a esos requisitos, cómo hacer un proceso de control de calidad. Habla de control de calidad a nivel visual, o sea, de hacer supervisiones visuales del modelo que se va a entregar antes de entregarlo y una vez a la recepción por quien lo reciba, donde se analiza si se ha creado el modelo de forma correcta a nivel técnico, se han utilizado las herramientas correctas para crear cada tipo de elemento, pero sobre todo, la parte más interesante es ver si los elementos modelados contienen la información necesaria para esa fase, en función de esos requisitos que se definieron inicialmente. Hay un dato que menciona la guía, y que creo que es lo que hace realmente relevante el concepto del aseguramiento de la calidad, sobre todo para el cliente, que habla de que en un proceso tradicional, en un proyecto, la información se comprueba, se chequea de forma recurrente, solo entre un 5 y un 15% de la información que se está generando, mientras que con un sistema BIM, este chequeo recurrente puede llegar al 40 o 60% de la información generada. Esto creo que es lo que es importante de este concepto de aseguramiento de calidad, de establecer el proceso en base a esos requisitos para que esos modelos que se van compartiendo se vaya comprobando que realmente cumplen con lo previsto. Y, finalmente, la guía tiene una pequeña guía para cómo seguir reuniones de coordinación en respecto a la calidad de los modelos, como una pequeña guía paso a paso de qué pasos seguir cuando se hace una reunión de coordinación entre agentes para hablar sobre la calidad de los modelos. Y el siguiente cuaderno es un cuaderno que es muy importante, bueno, como todos, pero este especialmente, porque hablamos de dinero, es el relacionado con mediciones en BIM, y que Martín también nos va a comentar brevemente. Sí, bueno, este guía es importante realmente porque es uno de los grandes momentos en que los modelos realmente los aprovechamos por su información. Diríamos que si se está haciendo coordinación de modelos, aún estamos en una fase en la que se está coordinando las tres dimensiones, y en esta guía ya estamos hablando de coordinar una dimensión más, la que sería la 5D, que le dicen a veces los americanos, el control de mediciones a partir de los modelos. Como os decía, la guía no os hablará de qué software utilizar, que al menos en este momento no habla de eso, sino que nos habla de temas como ser consistentes cuando se modela, es decir, establecer criterios de qué elementos se modelan, a qué nivel de desarrollo o de detalle, para poder llevar a cabo las mediciones. Y aquí vuelve a coger importancia lo que hablábamos de los requisitos. Si se identifica en un proyecto que las mediciones son un uso realmente importante para ese proyecto y se quiere hacer un uso recurrente de la extracción de mediciones más o menos automatizada desde un modelo, pues este punto de definir muy bien cómo se modela para este uso, para el uso de extracción de mediciones, pues toma más importante. Nos habla un poco, describe el proceso más o menos paso a paso, de forma genérica, porque no habla de aplicaciones, de cómo se debe hacer un proceso de extracción de mediciones a partir de modelos. Y también tiene un listado de carencias o dificultades que las aplicaciones actuales normalmente tienen. Habla de elementos complejos, de objetos excesivamente parametrizados que tienen gran funcionalidad, pero que eso a veces repercute en que no puedan ser medidos de forma fácil. O pone algunos ejemplos de algunos de los objetos que típicamente cuesta más sacar mediciones de ellos, como pueden ser, por ejemplo, escaleras o otro tipo de objeto, por la manera en que están hechos los programas de generación de contenido, pues que no permiten de forma tan automática como otros esta extracción de mediciones, con lo cual tenemos una lista también como de alertas, de temas a tener en cuenta cuando, pues si somos, no sé si estamos, si nuestra especialidad es hacer estados de mediciones, pues prestar mucha atención a esos elementos que pueden generar problemas. Bien. Y como BIM es también eminentemente gráfico y visual, tenemos una guía para el uso de modelos para la visualización. Augusto. Bueno, voy a ir rápido, voy a ser breve. La guía 8 habla de la visualización del modelo BIM, del uso para visualizar. Estamos hablando de un modelo 3D, muy visual, muy fácilmente comprensible. De hecho, yo creo que prácticamente el BIM nació al principio, los modelos 3D, el primer uso que tuvieron fueron los famosos render, las imágenes un poco sintéticas, para enseñarle al usuario cómo iba a quedar su casa, o su proyecto, o su edificio. Pero, esta guía propone otros usos, además. Ese, por supuesto, está, el uso de fotorrealístico, de simulación del estado final, pero luego habla también de la ilustración técnica. El hecho de que utilicemos, precisamente, que estamos trabajando en tres dimensiones para modelar cosas, para hacer la representación, ya no solamente en planta, en alzado, en sección, sino también utilizar las vistas en 3D, y colorearlas de forma esquemática, para que me sirva, de alguna forma, pues bueno, para extraer información o dejar la documentación mucho más clara para la persona que tenga que, después, utilizar mi modelo o mis documentos generados a partir del modelo. Por ejemplo, estudios de distribución de espacios, coloreando por áreas, coloreando por zonas a climatizar, un montón de usos que hay respecto a eso. Por ejemplo, todo el tema de colorear conductos de instalaciones en función, pues, del uso que tienen, o de, si son de aire acondicionado, o si son idas y retorno, todo este tipo de cosas, que pueden servir para que, luego, operadores posteriores que van a utilizar esa información lo tengan muy claro, y, digamos, se minimizan los errores y vamos hacia la calidad, que es lo que buscamos. Entonces, bueno, la guía incide un poco en lo que hemos estado hablando de en qué nivel hay que desarrollar cada visualización en cada fase del proyecto. En función de la fase en la que estemos, utilizaremos más o menos nivel de detalle, de precisión o sistemas de visualización distintos. No es lo mismo una visualización de tipo comercial para hacer un gran cartel publicitario que, a lo mejor, una visualización técnica. Entonces, pues, empleamos criterios distintos y eso es más o menos un poco lo que desarrolla la guía. También hay la guía, la guía número 9, recordemos que son 13 guías, que es el uso de modelos para análisis de instalaciones. No son los requerimientos de diseño de instalaciones, sino para su análisis. David, que es un especialista en el tema, nos va a comentar el contenido de la guía. Sí, esta es de las más breves de toda la recopilación, puesto que no entra en mucho detalle, simplemente da una pincelada sobre cada aspecto, como una ley que luego abrecen sus reglamentos, en fin, ya hablaremos de a dónde nos lleva este primer paso de la guía. Entonces, en cuanto a análisis de instalaciones, pues, trata el aspecto de análisis energético de los CFDs, la dinámica de fluidos, para análisis del flujo y la temperatura del aire, habla de la vida útil y el coste de las instalaciones, del impacto ambiental que tienen las instalaciones en la edificación, desde el consumo energético del propio edificio hasta la materia prima, los recursos necesarios para hacerlo. Dedica un apartado a la simulación de la iluminación, en cuanto a luz natural y artificial, y sobre todo hace mucho hincapié en la visualización de los resultados de esos análisis, para que estén a disposición de todos los proyectistas que participan en el modelo, pues, lo que se está hablando, ¿no? Prácticamente desde el principio de la guía, para que entre todos, pues, esa información sea muy fácilmente accesible y claro, porque persigue dos objetivos como el resto de la guía, que son rapidez y eficacia en la coordinación de los profesionales. Lo que nos lleva también a enlazar con el documento 10 de análisis energético, David. Sí, el siguiente documento de la guía trata ya más en profundidad el análisis energético y aparece una figura que nombra la guía como consultor de energía, que sería el encargado de comunicarse con el responsable del diseño y con el responsable de las instalaciones en el momento que corresponda. Entonces, la guía establece una serie de requisitos del modelo, del modelo BIM, y de recomendaciones para construirlo y las va diciendo por fases, ¿no? ¿Qué tiene que tener el modelo de análisis energético cuando estamos hablando de un diseño conceptual, de masas, en la que se habla de tener claros unos números gordos de por dónde van a ir los tiros del análisis energético del edificio, cuando el diseño va evolucionando, pues ya entra en detalle de análisis de cada fachada, de la protección solar, los objetivos de consumo establecidos para ese edificio, el tanto por ciento de huecos por orientación, sistemas constructivos, las necesidades de calentación y de refrigeración de cada espacio, etc. Hasta llegar un momento que la guía plantea y a partir de aquí ya el edificio estaría listo para solicitar licencia. Es decir, le da como una responsabilidad al tema energético para la licencia de obra, ¿no? Parecido a como está hasta ahora, pero un poquito mayor. Digamos que se hace un estudio serio del comportamiento energético del edificio antes de comprometerse a obtener una licencia. Y luego en la construcción pues dan unas indicaciones para actualizar el modelo. En la fase de ASVIL también pues verificar el equipamiento que se ha ido colocando por los contratistas realmente y luego hace una indicación también para la puesta en servicio y garantía pues volver a analizar el objetivo de consumo planteado de inicio y verificar los perfiles de uso del edificio. Los perfiles de uso que han servido como hipótesis para todos los facultades que se han ido haciendo. Y yo destacaría también creo que es la página 13 de este documento viene una serie de recomendaciones que se le hacen al modelo BIM arquitectónico para que sirva lo más eficazmente posible para ese análisis energético. Parecido a lo que decía antes Martín con los pilares entre alturas, etc. para luego facilitar ese paso, ese testigo entre las otras disciplinas pues aquí lo viene. Va haciendo una serie de consideraciones en cómo hay que modelar el cerramiento, la envolvente, etc. Y ahora la parte importante en el documento 11 que es cómo se gestiona todo esto. Estamos hablando de instalaciones, estamos hablando de estructuras, de diseño arquitectónico. David, cuéntanos un poquito lo que muy brevemente... Pues el capítulo 11 de la guía está dedicado yo creo que directamente al BIM manager. Se trata directamente de la disciplina de gestión de proyectos, se habla de organización, de fases, de programación, de coordinación del proyecto y para esto es fundamental y así incide la idea tener una buena base profesional previa en esta disciplina. No te pones a modelar y ya sabes hacerlo todo. No, como para casi todo en BIM hay que saber lo que se está haciendo. Es la propiedad y puede ser de otra manera quien tiene que designar ese coordinador BIM y habría que designarlo en base a su experiencia en gestión de proyectos y en modelado BIM. El BIM realmente aporta un largo añadido en la gestión de cualquier proyecto pero más si cabe cuanto más complejo es. Se persiguen obviamente los objetivos de precio, plazo y calidad en este documento pues se da herramientas de cómo llegar a ellos en todas las fases del proyecto. Administrar el control de cambios hace hincapié en la anticipación y en el seguimiento de todas estas cuestiones. Organiza un escenario contractual para determinar responsabilidades de cada disciplina. Y al final de la guía destacaría que vienen tres anexos que están orientados a asistir en la redacción del plan de ejecución del plan de ejecución BIM. El primero hace un planteamiento general de cómo hay que modelar ese modelo y lo pone por escrito. El segundo establece las funciones de ese coordinador BIM para que haga bien su trabajo. Y el tercero incide en la planificación en cuanto a tareas, hitos y plazos para llevar a cabo esa coordinación BIM exitosamente. Muy bien. Y para finalizar tenemos el documento 12 y 13 que es BIM para mantenimiento de operaciones y uso de modelos en la fase de construcción de los cuales Martín nos va a comentar brevemente. El 12. El 12. El 12 habla precisamente del uso de los modelos BIM para Facility Management. Hace referencia un poco a criterios a tener en cuenta cuando se generan los modelos as-built al finalizar la construcción. Habla también de criterios a tener en cuenta para conectar los modelos con aplicaciones independientes de Facility Management. Hace también un poco una serie de consideraciones de tener en cuenta cuando se tienen que actualizar los modelos de Facility. O sea, modelos que ya tenemos de nuestro edificio que hay que actualizar porque ha habido cambios. Pues nos establece un poco algunos criterios para hacer estos cambios y, por ejemplo, habla de cuando si se tiene que generar un modelo para Facility Management de un edificio ya existente porque se quiere mejorar la explotación, el mantenimiento de este edificio con la metodología BIM. Pues nos habla, por ejemplo, de que el momento clave para poder hacer una cosa así cuando este edificio acomete una reforma importante. Porque, como ha dicho David, las instalaciones tienen una importancia muy grande dentro del edificio y tienen una relevancia muy importante en los modelos y, por lo tanto, hacer un modelo para Facility de una edificación ya existente va a ser necesario investigar mucho qué es lo que hay en ese edificio y puede ser que no tenga sentido generar ese modelo si no se tiene acceso a partes importantes del edificio. Entonces, la guía describe un poco si son cambios pequeños quién los puede hacer, qué cambios puede hacer directamente una persona encargada de, una persona o una empresa encargada del mantenimiento del edificio y cómo cambios importantes en estos modelos o generación de modelos de cero pues los harán seguramente ya equipos de diseño y entonces recomienda que se hagan en casos en que el edificio acometa reformas importantes donde tanto por el presupuesto disponible como por acceso a la información del propio edificio lo considera el momento adecuado para generar estos modelos. Bien, y por último el documento 13 uso de modelos en la fase de construcción David nos puede orientar un poquito y con esto cerramos los cuadernos. Me gustaría decir antes de pasar la palabra a David que toda esta información supone del orden de mil páginas o sea que no penséis que donde vais a casa lo vais a imprimir sino que tenéis que ir a comprar tóner y papel porque os va a hacer buena falta y recalcar fundamentalmente que todos estos productos todas estas guías están disponibles bajo licencia libre de tipo GNU Free Documentation License y que cualquiera está facultado para distribuir modificar y hacer lo que creo oportuno con estos documentos siempre que no cambie el copyright y los términos de licencia es decir esto queda a disposición de todo el mundo para que cada uno de ustedes sus organizaciones o con una iniciativa personal o de grupo puedan desarrollarlo puedan ampliarlo puedan enriquecerlo Sí el documento 13 y último nos habla del uso de modelos BIM en fase de construcción de obra entonces explica por qué el BIM puede ser importante para una constructora para empezar para familiarizarse con el edificio por supuesto como ya os ha comentado para obtener unas mediciones fiables de todo el modelo para coordinar el intercambio de información durante la obra que es necesario y mucho tránsito de información para hacer una programación 4D en la que se planifica la secuencia constructiva y se visualiza el estado de la construcción en un tiempo determinado para unir los distintos modelos que le pueden llevar por separado a la constructora de arquitectura estructura instalaciones entornos o otro tipo de modelos y en su caso puede hacer una detección temprana de posibles interferencias o estudiar la viabilidad de alternativas en definitiva trabajar con modelos BIM detallados pues a la constructora reduce errores y previene de problemas en horrores para esto incide la guía también que es fundamental la precisión del modelo BIM por supuesto que estén coordinados previamente en el caso de las BIM también da unas indicaciones dejar documentadas las órdenes de cambio que han podido haber durante la fase de construcción por supuesto dejar documentadas todas las instalaciones ocultas como lo decía antes Martí para luego dar el relevo a los facilities dotar al modelo BIM de información de los productos y los equipos realmente ejecutados para entregar el modelo lleno de información a la propiedad que sería el objetivo de esta fase Muy bien y estos son los 13 documentos y ahora os preguntaréis ¿dónde están? Bueno pues están a vuestra disposición la web de Building Smart España a la que podéis acceder en esta dirección y los podéis descargar y hacer con ellos lo que lo que mejor os convenga fundamentalmente estudiarlos y aplicarlos porque yo creo que salvo el código técnico y que tiene otro objetivo normativo creo que en España no hemos tenido nunca hasta el momento una documentación tan extensa de todo el proceso de edificación y que además está orientada a la metodología BIM y espero que sea de provecho vuestro no quiero acabar sin antes enseñaros esta diapositiva 2011 este señor que está aquí de pelo blanco y traje y corbato se llama Francis Maudet y es ministro del gobierno británico este señor es el número 3 del gobierno y ministro vendría a ser equivalente al ministro de Hacienda en 2011 este señor dice las palabras que están escritas ahí y que como están en inglés porque lo dejo en inglés las pasé al español con una traducción libre que viene y voy a leer textualmente y dice la estrategia cuatrienal de este gobierno para la implantación de BIM cambiará las dinámicas y comportamientos del sector de la construcción abriendo nuevas formas de trabajo más eficientes y colaborativas la adopción de BIM por todo el sector nos pondrá a la vanguardia de la nueva era de la construcción digital y posicionará al Reino Unido para convertirse en líderes mundiales de BIM esto del BIM no es una moda no es un cuatro amigos que se juntan y empiezan a hacer aquí una una guía no es algo mucho más serio fijaros que es un es una posición que hay que tomar estratégica desde la administración y desde las empresas los británicos tienen un objetivo en 2050 el carbón cero en el fondo esto del BIM es una parte es una pata más de su estrategia global su estrategia estaba enfocada a la reducción de costes fundamentalmente su objetivo está en reducir un 25% los costes de ejecución y mantenimiento de sus edificios administrativos por un lado trabajan el tema de la sostenibilidad ambiental certificaciones que todos conoceréis y por otro lado trabajan en la mejora de procesos el fin y al cabo BIM es la aplicación en el sector de la construcción de las metodologías utilizadas en otros sectores industriales como la construcción naval como la automoción la aeronáutica incluso son las plantas industriales esto yo creo que es la verdadera industrialización de la construcción y por último pues tengo esta imagen que bueno pues somos nosotros cuatro pero son también los 80 que están aquí que no saben la foto a modo de Ibojima pues poniendo nuestra banderita de UBIN y ofreciéndola a todos ustedes y quiero acabar con una frase que creo que viene muy bien y que debe tenerse en cuenta por quien corresponda que se sienta aludido y quien en el fondo le llegue el mensaje de que todo viaje por lo largo que sea empieza con un primer paso y este es el primer paso que hemos dado nosotros y ahora os toca a vosotros dar los siguientes muchas gracias aplausos